Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis solamente los comentarios y análisis, abajo tenés el link para ver los goles los 5 goles con que el Bolívar de La Paz, le ganó al Deportivo Cali de Colombia, de La Paz Bolivia aprovechó totalmente la altura, para mí el pecoso Castro pecó de valga la cacofonía de someter a los jugadores mentalmente a la altura, porque a los 3 minutos ya estaban todos parados los jugadores de Cali jugó todo el partido parado la defensa de Cali jugó parada yo creo que el primer tiempo le hizo 3 goles a los 3 minutos Arce, a centro de Borghelo toda la defensa parada, después volvió Arce a los 18 y después a los 39 Sánchez también anotó, hizo un cambio salió Mojica, entró Giraldo no, perdón, salió Giraldo entró Mojica en Cali a los 35 minutos los jugadores estaban como que ya estaban cansados al minuto 3 es insólito, porque la altura te afecta después y bueno, a los bueno, primer tiempo fue 3 a 0 y después el segundo tiempo salió a hinchar un poco el Bolívar creo que si le apretan el segundo tiempo le hacen 10 goles salió tranquilo, hizo algunos cambios Insúa, salió Borghelo entró Flores salió Callejón entró Arrascaíta y después dijeron, bueno muchachos ya pasaron ah bueno, hizo algunos cambios también el Pecoso salió Rentería entró Casierra salió Roa y entró Calderón que prácticamente tuvieron una sola posibilidad y bueno después cerca del minuto de los 70 dijeron, bueno apretemos el acelerador y este Cardoso una jugada ahí por el centro mete el cuarto gol y después un centro de Sánchez autor del gol o del segundo Sánchez Capdevila que así como lo hizo él de cabeza metió un centro para quedarse solo completamente solo y con dos defensores del Cali parados en la bueno, ahí ya estaba el segundo tiempo pero ya en el primer tiempo estaban jugando parados o sea que como que les hizo tanto la cabeza del técnico que les afectó porque a los 3 minutos ya les hizo un gol toda la defensa parada a los 18 toda la defensa parada los contragolpeaban toda la defensa parada o sea fue una realmente un error conceptual creo que le dio más importancia más que a nada el tema de la altura porque los jugadores han jugado parados en algunos momentos porque por ejemplo en el inicio del segundo tiempo jugó bastante bien hasta el gol de Cardoso el cuarto bastante bien había jugado el Cali no era una cosa del otro pero podían correr no sé por qué en los goles se quedaron parados así que bueno el equipo Bolívar fue con Quiñones que prácticamente estuvo de paseo Cabrera, Guino y Cardoso Sánchez, Capdevila Cardoso Capdevila autor de un gol Cardoso otro Bejarano, Saavedra Arce Juan Carlos Arce autor de Hatrick Borguelo y el otro chico del otro lado Calle Home después el equipo de Cali fue con Hernández que no tuvo mucha posibilidad de los goles porque no tenía dónde ir Vanquero, Mera, Lozano Palacios todos parados Roa, Rentería Pérez, Giraldo Borré y Preciado Roa, Preciado y Borré que contra Boca jugaron muy bien sobre todo el segundo tiempo prácticamente no existieron así que bueno se fueron allá y lo habíamos dicho cuando vimos el primer gol se van a venir con la canasta llena y bueno se vinieron con la canasta llena para Colombia buen partido del Bolívar que había perdido 4 a 1 de visita pero de local tenés que tener en cuenta que tenés que jugar de una manera para que no te hagan lo que le hicieron al Deportivo Cali nada más abajo tenés los goles en las vías de comunicación nos vemos en la próxima enormes gracias abrazo de gol para todos